Laura Brault, una mística canadiense de Montreal, tenía un gran celo por las almas y la conversión de los pecadores. No era menos admirable su cero por el alivio y la liberación de las almas del purgatorio. La iglesia ora cada día y recomienda con insistencia a los fieles orar por los difuntos. Ay, olvidamos demasiado a esos desaparecidos de la tierra. Cuando la muerte ha venido, arrebatarlos. Hemos sentido quizás que el corazón se desgarra. Tal vez hemos derramado lágrimas. Este dolor era sincero sin duda, pero no podía durar con esa intensidad. Forzosamente las ocupaciones y las exigencias de la vida suministran una distracción. El dolor se adormece cada día un poco más. El tiempo hace su obra y poco a poco llegamos a olvidar casi a los muertos. La señora Brown deploraba este olvido y abandono. Estamos en el último día de noviembre escribiendo una carta. Unas horas más y cuando la iglesia cese de exponer a sus hijos el lamentable estado de las almas del purgatorio, los egoístas de la tierra suspenderán también su breve recuerdo. Alejarán los tristes pensamientos de los desaparecidos bajo el pretexto de que hay que hacer cada cosa a tu tiempo y las preparaciones de las fiestas mundanas absorberán a los espíritus. El cruel abandono de los hombres debe ser un agudo dolor para las pobres almas del purgatorio. Y dirán que aman a sus padres, a sus amigos difuntos. Es una mentira. Como si el verdadero amor tuviera horas de olvido. No. Nosotros que amamos en Dios amamos a nuestros amigos del purgatorio todos los días de nuestra vida. Y por eso nuestras pregarias, nuestras notificaciones, nuestras expiaciones serán cotidianas. Todos los días, en efecto, ruega por estas queridas almas y las encomienda a la Santísima Virgen. Me parece que la Santísima Virgen debe estar hoy en el purgatorio, hablando el día de la fiesta de la pureza de María, para arrojar sus arroyos de su pureza en esa sombría prisión de amor. Me parece ver a las queridas almas purificadas y glorificadas por esa maternal visita. Cuánto quisiera hacer por estas almas del purgatorio. Pero no soy capaz, decía la señora Braul. A menudo lloraba por su incapacidad y ofrecía sus lágrimas a la Santísima Virgen. Quisiera tener todos los corazones. Se los daría para que ella los moviera en favor de las queridas almas del purgatorio. Por ellas ruega y también sufre. Y quisiera sufrir más aún, sigue diciendo la mística. Hay que oírla exhalar sus ardientes deseos, escribía su director. Quisiera ser capaz de sufrir sola y en lugar de todas esas queridas almas que desgarra mi corazón de dolor y de piedad con sus quejas continuas. O, si fuese posible, atormentaría a mi amado para que me deje en la tierra hasta el fin del mundo, mientras haya purgatorio, a fin de ofrecerme siempre y cada instante de mi vida por el rescate de estas almas. Le suplicaría que cubriera mi cuerpo con todos los dolores que me entregara a todas las injusticias humanas que hicieran de mí nada un centro en el que iría a ejercerse toda la justicia divina. O, para ver a mi amado glorificado por todas estas santas almas que sufren, quisiera tener el purgatorio para mí sola. Padre, oh, abro mi alma con todos tus pensamientos y deseos extravagantes. Sabemos que estas cartas a su director, que esta señora Brawl tuvo numerosas visiones de almas del purgatorio. Se le aparecían y le pedían oraciones y sacrificios. La mayor parte de las veces eran personas que ella no conocía y de quienes no había oído hablar nunca. Con frecuencia eran sacerdotes y almas religiosas. Las listas de estas almas son bastante largas. Las personas que veía de este modo le daban a conocer siempre su nombre, su profesión, su edad, su lugar, su fecha de muerte, más o menos así parecido como María Sigma. Después de estas revelaciones se realizaron numerosas investigaciones y los detalles todos dados por la vidente fueron siempre rigurosamente exactos. Estas almas revelaban también con frecuencia los pecados que habían cometido y que debían expiar en el purgatorio. Suplicaban a la señora Brawl que rezaran por ellas, que sufriera por ellas, al fin de hacerlas salir de su prisión de fuego. Nosotros también podemos ofrecer nuestro sufrimiento por las ánimas, nuestras angustias, nuestros dolores. Y la señora de Brawl rezaba, sufría, se flagelaba por las heridas cautivas y después de un tiempo más o menos largo, tenía el consuelo y la alegría de verlas en el cielo. Ojalá y nosotros, por lo menos en sueños, podamos ver a nuestros queridos difuntos, especialmente a nuestros familiares, brillar después de hacer por ellos oraciones, sacrificios y misas. Gracias. 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 Gracias.